Te gusta las venezolanas Ah, te gusta las venezolanas Mi familia es de Venezuela De Venezuela Mi hermano es un chamo Mi hermana es una chama Mi mamá es nativa Mi papá es cuma O sea, tu familia es nativa Sí, sí, sí Mi tío es Bora Ah, Bora Mi otro tío es Bora También Mauricio es Boracho No, a ver si está bien Muy bien A ver, quiero escucharte ¿Puedo cantar esta música? O sea, que tú tienes tu bailarina Claro, yo tengo mi bailarina ¿Dónde está tu bailarina? Mi bailarina es un mamacita ¿Sabes quién es mi bailarina? ¿Quién es tu bailarina? ¿Sabes quién va a ser mi bailarina? ¿Quién es? Tú A ver si ya sabía Tú va a ser mi bailarina, pues Yo voy a bailar con tu hija Tienes que hacer que tú no vas a hacer el papel de mujer Nada más vas a hacer el papel de mujer Porque tú sabes que chamba es chamba Si no trabajas hoy, que vas a tragar mañana Y que van a comer tus hijos ¿Ya? Por eso tienes que hacerlo, ¿ya? Solamente vas a hacer una imitación, nada más Pero tengo que moverme como mujer Claro, tienes que bailar como una mujer ¿Tú sabes cómo se mueven las bailarinas de acá? No, no he visto, pero voy a hacer el intento Tienes que hacer el intento, nada más Señores, si no me sale es porque soy bien varón, ¿ya? Soy hombre Eres hombre No sabes nada de mi vida, ¿ya? Voy a ver si me sale Señores, voy a hacer el intento Suelta la música Y dice así Para todas las chicas enamoradas De nuevo, ¿me puedes repetir, por favor? Muchísimas gracias Un poquito más de volumen Pues, yo soy lo mismo Un poquito más de volumen Papas, chicas Ay, tú eres así ¡Asím? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!